¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Pues las condiciones del tiempo han cambiado poco hasta el día de hoy. Seguimos con calor, con temperaturas bastante elevadas en horas de la tarde. Y el amanecer de hoy que fue aquí en la zona metropolitana de alrededor de 17 grados, un poco más baja en otras regiones del estado. Esta condición atmosférica va a ir cambiando gradualmente a partir de mañana. Mañana vamos a ver algo de nubosidad en nuestro estado, sobre todo hacia las zonas del interior e incluso algunos chubascos, algunas que otras tormentas eléctricas de manera aislada. Eso comenzará mañana después del final de la tarde. Ya para el viernes se van a incrementar un poco más y el sábado también tendremos algo de lluvia. Después del sábado comenzaremos a tener otra vez tiempos más claros, con poca nubosidad y casi nada de lluvias. Eso es lo que tenemos por el momento. Ya saben, nos estamos viendo en dos ocasiones en Televisa, Canal 4 en el programa Las Noticias GDL, también el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara y en mi página web www.agromet.com.mx. Además de eso, en el canal de YouTube. Esas son las condiciones que tenemos. Espero que pasen un excelente día y quédese en casa, por favor.